En nuestro espacio habitual de cada dos semanas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy viene la trabajadora social Aide Delgado, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ella está en la unidad médico familiar número 47 del IMSS. Nos viene a hablar de la prevención del embarazo en adolescentes, que está haciendo la institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar orientación en este sentido. Platíqueme usted cómo van las cosas. ¿Es preocupante el panorama? Sí, de alguna forma sí. Sí. Actualmente estamos trabajando un programa que se llama Juven IMSS. Juven IMSS. Juven IMSS, así es. Es un programa precisamente enfocado a cubrir las necesidades de los jóvenes en cuanto a educación, prevención en varios ámbitos. Por ejemplo, es el embarazo, prevenir el embarazo en adolescentes. No es solo enfocado en ese tema, son varias relaciones con la problemática juvenil. Así es, prevención al consumo de drogas, también al que generen un proyecto de vida enfocado en metas que cubran también lo que son las etapas de su vida. ¿Pero qué hacen? ¿Salen a las escuelas? ¿Esperan que los jóvenes lleguen a las clínicas? ¿Cómo lo trabajan? El programa o la estrategia Juven IMSS consta de cinco sesiones. Trabajamos en las escuelas de nivel medio superior, también en secundarias y en primarias con niños mayores de 10, 11 años. ¿Esto aquí en León? Sí, aquí en León. ¿Pero el programa se extiende en todas partes? No, en toda la República de hecho. Por parte del IMSS es la estrategia que tenemos destinada a los jóvenes. Es un programa que se destina al grupo etario de 10 a 19 años de edad en la población. ¿Cómo reciben los jóvenes los consejos? Luego son muy reacios a escuchar las advertencias. Sí, precisamente Juven IMSS es un programa enfocado directamente a todo lo que son, digamos, la conducta, la manera de hablar de los jóvenes. Se maneja a través de dinámicas, dinámicas vivenciales, en las que el joven tiene la oportunidad de interactuar, de expresarse, de, digamos, pues sí, de ser el mismo. Entonces, realmente esa es la manera en la que captamos. ¿Entonces con trabajadores sociales como usted? Sí, trabajadores. Que también son jóvenes relativamente, entonces se embonan bien. Sí, así es. Muy bien. Es un programa que aparte de todo, también manejamos encuentros anuales de todo lo que es la delegación de León, aunque también hay en cada delegación, bueno, de, por ejemplo, Celaya, Irapuato. Entonces, están todos, ahorita aquí en la delegación Guanajuato estamos trabajando. En el caso específico del embarazo de adolescentes, ¿qué les sugieren ustedes? Hay que hablar con hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, claro. Yo digo, las mujeres son las que se embarazan, pero la responsabilidad es compartida. Sí, así es. ¿Qué les dicen? ¿Qué tipo de información les proporcionan? Precisamente manejamos un enfoque a lo que es la igualdad, a que tanto el hombre como la mujer desarrollen la responsabilidad de cuidarse, no solo del embarazo, sino también de prevenir infecciones de transmisión sexual, haciendo uso del condón, mostrándole lo que es el uso correcto de condón. También les damos la plática enfocada a lo que es la planificación familiar, a lo que es el riesgo reproductivo. Y, pues, básicamente, en mi experiencia, pues, sí he notado que este tema les interesa muchísimo. O sea, realmente ahí ni siquiera necesitamos manejar algo extra, sino que de ellos mismos surge la inquietud. Así es. Las estadísticas, perdón, ¿cómo se encuentran en Guanajuato? Es un problema preocupante. ¿El embarazo de adolescentes tienen ustedes acceso a...? Bueno, y Neji, me imagino, que maneja información, ¿verdad? Sí, nos basamos en todo lo que las estadísticas que ellos manejan. Realmente pienso que estamos trabajando mucho en este sentido. Sí se da mucho, desgraciadamente, lo que es el embarazo en adolescentes. Pero, este, pienso que no estamos tan mal como otros estados. Pero no hay que abandonarlo. Sí, eso sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Es información importante. Si alguna escuela en particular quisiera que fueran ustedes, me imagino que son muchísimas más las escuelas que las posibilidades del programa, ¿dónde se ponen en contacto? En cada unidad de medicina familiar de aquí de León, bueno, estoy hablando por lo pronto de León, este, hay, bueno, un departamento de trabajo social donde pueden solicitar información acerca de este tipo de estrategias. De hecho, tenemos... Escuelas públicas y privadas. Sí, de hecho, ahorita más estamos enfocados a lo que son las escuelas públicas, porque realmente ahorita, pues, todos los jóvenes que están ahí, que se encuentran, son derechohabientes al instituto. Entonces, por ahí vamos, está enfocándonos, ¿sí? Pero, sí, los módulos igualmente de planificación, de trabajo social siempre están abiertos para atender a toda la población en general, aunque no sean derechohabientes. Muy bien, muchísimas gracias a Aide Delgado Ortiz, trabajadora social de la Unidad Médico Familiar 47 del IMSS, por este momento y éxito con este programa. Gracias. Bueno, vamos a tratar de enlazar en un momento más al senador Fernando Torres Graciano.